¡Muy buenas! Hoy os traigo un vídeo muy pero que muy especial Y es que ya hemos llegado a la gran cifra A la que se puede considerar como la primera gran meta de un youtuber Y es que chicos ya hemos llegado a los mil suscriptores en el canal Lo primero de todo es daros mil gracias Tengo que daros las gracias a todos y cada uno de vosotros Por hacer que este canal esté creciendo tanto Y es que chicos de verdad que estoy súper contento La verdad es que nunca imaginé que podría llegar hasta aquí Pero es que hemos llegado y es todo sin duda gracias a vosotros Por aquí en pantalla tendréis muchos de vuestros comentarios De antes de llegar a mil suscriptores En los que estáis casi tan impacientes como yo por llegar por fin a esa cifra Así que chicos muchísimas gracias por todos vuestros comentarios Y por todo el apoyo que habéis dado y seguís dando al canal Así que ahora chicos os voy a contar un poco de que va a ir el especial Lo primero es que esta es la primera parte del especial Y en ella me gustaría hacer un pequeño resumen de lo que ha sido el canal hasta ahora Además de mostrar y agradecer todo lo que habéis hecho por mi Porque de verdad me sorprende mucho que para solo tener mil suscriptores Me habéis hecho un montón de regalos Me habéis hecho dibujos, me habéis hecho renders e incluso juegos de Roblox Y la verdad chicos que esto es una auténtica locura Yo sé que os lleva mucho tiempo hacerlo Y la verdad aún no me cabe en la cabeza que hagáis todo eso por mi Además chicos antes de contaros de lo que va a ir la segunda parte del especial Sé que algunos esperabais que para el especial mil suscriptores iba a hacer un directo jugando con vosotros Pero por motivos de horario, clases y de demás cosas aún no puedo hacer directo Pero para cuando tenga vacaciones, a mediados de diciembre Muy probablemente haga el primer directo del canal Ahora chicos os quiero adelantar un poco lo que será la segunda parte del especial Que vendrá en el siguiente vídeo Y en la segunda parte del especial os enseñaré un poco mi setup Es decir, donde grabo los vídeos, donde juego y donde hago básicamente todo Además en ese vídeo os daré la información del próximo sorteo de Robux Así que chicos, estad atentos porque no os lo podéis perder Así que sin más rodeos, dentro vídeo Bueno chicos, como ya os he dicho antes En este vídeo me gustaría hacer un pequeño recopilatorio de todo lo que ha pasado en el canal hasta ahora Así que mientras os cuento esto, tendréis de fondo los juegos que me hizo Lidic Mare en Roblox Que por cierto, están chulísimos Y en la descripción tendréis los links por si queréis jugarlos Así que chicos, empezando por el principio Yo creé el canal de Ianote el 21 de julio de 2013 Y la verdad es que desde que creé el canal siempre he querido ser youtuber Pero mis antiguos vídeos eran bastante malos Y para qué engañarnos, no me veía ni el tato Así que mi canal siempre ha quedado como en un rinconcito Donde subía vídeos de vez en cuando Así más o menos como si fuese un basurero Pero todo esto cambió hasta hace unos meses cuando empecé a tomarme el canal bastante más en serio Y fue cuando me empezaseis a conocer muchos de vosotros Pero hablando del principio del canal, respecto a mis vídeos antiguos El primer vídeo que subí al canal no es el vídeo de Slender en Roblox Sino un gameplay jugando con mi hermano a los zombies del Black Ops 2 Sí chicos, sé que puede sonar raro, pero el canal empezó con Call of Duty Y respecto a los siguientes vídeos, más adelante, como os he dicho Seguí subiendo vídeos de Call of Duty, como unos 20 o así Hasta que empecé a subir mis primeros vídeos de Minecraft y Roblox Es más, fue el día 25 de noviembre de 2013 Cuando subí mi primer vídeo de Roblox Y subí ese vídeo sin saber que 7 años después Sería uno de mis juegos favoritos Y el juego principal de un canal que por fin estaba creciendo Luego seguí subiendo Minecraft y algo más de Roblox Además de Call of Duty y otros juegos random Así que como veis, hasta ahora mi canal nunca ha tenido una temática concreta Luego empecé con las series Donde tuve una serie de Five Nights at Freddy Hola, soy Elianud Y hoy os traigo la noche 4 de Five Nights at Freddy Otra de Lego Piratas del Caribe Hola, soy Elianud Y hoy os traigo el capítulo 3 de Lego Piratas del Caribe Otra de Left 4 Dead 2 Hola, soy Elianud Y estoy con Edu Liron En Left 4 Dead 2 Y una serie de Minecraft con mod Nos agenciamos de momento una casita Esta que a ver cómo subimos Que hace falta ser Spider-Man para subir Aunque esas series nunca llegué a terminarlas Más tarde, a principios de 2016 Empecé a jugar a League of Legends Una decisión tan mala como respetable Y mi canal se convirtió en tan solo vídeos del LoL Y es en esta etapa entre 2016 y 2019 Cuando hay una gran inactividad en el canal Donde no subo prácticamente vídeos Y los que subo son algunos vídeos pochos O algunos pequeños clips bastante random Y es en 2020 con todo ese tema de la pandemia Cuando vuelvo a subir algún vídeo a YouTube Sin mucho éxito tampoco Pero en agosto fue cuando volví a jugar a Roblox Y cuando se me ocurrió traerlo de vuelta al canal Y gracias a la gran acogida que tuvo el tutorial de parkour Fue por lo que decidí empezar de cero otra vez en el canal Pero esta vez tomándomelo mucho más en serio Y ya que el canal estaba creciendo tanto Decidí poner los vídeos antiguos en privado Ya que no son tan buenos como los de ahora Además de ser completamente diferentes Así que chicos Ahora que ya sabéis un poco la historia del canal Me gustaría saber qué opináis Si debería o no poner los antiguos vídeos en público Yo creo que aunque muchos sean aburridos O de otro tema diferente a Roblox Forman parte de la historia del canal Y no me parece muy justo que estén ahí solo para mí Así que la última palabra la tenéis como siempre vosotros Que sois por supuesto los que hacen que esto funcione Y siga para adelante Así que si queréis que les haga públicos Hacérmelos saber Así que chicos Hasta aquí la historia del canal Y antes de despedir esta primera parte Quiero mostraros y agradeceros todo lo que habéis hecho por mí Empezando por supuesto con la parte más divertida Que son los memes Y para aquí os dejo todos los memes que me habéis pasado por Discord Que de verdad son muy muy buenos Incluso este Que aunque parezca súper turbio Para mí es una verdadera joya Y de verdad chicos Me encanta que hagáis todos estos tipos de memes Son muy buenos Y me hacen mucha ilusión cuando me hacéis un meme Porque es que Que hagáis un meme sobre mí Para mí es algo completamente nuevo Nunca me lo habían hecho antes Y si vosotros también queréis hacer un meme sobre mí O sobre otra cosa Puedes unirte a mi canal de Discord Y pasarlos por ahí Además siempre estamos pasando memes Así que estoy seguro de que te lo vas a pasar genial En mi servidor de Discord Ahora chicos Os voy a enseñar un montón de renders y dibujos Que me habéis hecho Empezando por supuesto Por el dibujo que me hizo Kaira Por el especial de 500 suscriptores Que a día de hoy me sigue fascinando Y de verdad que me encanta También chicos Os quiero enseñar este dibujo Que me ha hecho Lidikmer Es un skin de Yanuten Among Us Y la verdad es que está genial Ojalá existiese este skin en el juego Porque la verdad es que está súper chula Y por último os quiero enseñar un logo Que me ha hecho Matex678 De verdad Matexix está genial Y te lo agradezco muchísimo Ahora chicos Ya acabando con el vídeo Os quiero enseñar alguno de los renders Que me habéis enviado Y es que ¿Qué os puedo decir? Están todos chulísimos Y me hace mucha pero que mucha ilusión Que me mandéis todo este tipo de contenido Yo sé que hacer dibujos Renders o juegos de Roblox Lleva mucho tiempo Y es todo un honor y un placer para mí Que os toméis vuestro tiempo Para hacer todo este tipo de cosas Así que chicos Muchísimas pero que muchísimas gracias Por todo lo que me mandáis Y también muchas gracias chicos Por haber hecho que el canal llegue hasta aquí De verdad que sois increíbles Y espero que esto continúe así Por mucho más tiempo Así que chicos Hasta aquí la primera parte del especial No olvidéis ver la segunda parte Que subiré dentro de poco Y antes de despedirme Quiero deciros que Todos los que me habéis pedido En los anteriores vídeos Que os saludase Os saludaré en el siguiente vídeo normal Es decir En el siguiente vídeo Después de los especiales Así que chicos Hasta aquí la primera parte del especial Y nos vemos en la segunda parte Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!